Un beso te dispararé con pasión yo no tendré de llevarme tu corazón Y yo no me rendiré hasta que te deje ser un vendido por tu amor Esto es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Esto es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito no me importe ir a prisión Es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito no me importe ir a prisión No me importe la camisa y adueñarme de tu amor Para decirte lo mucho que te amo Eso te dispararé con pasión yo no tendré de llevarme tu corazón Y yo no me rendiré hasta que te deje ser un vendido por tu amor Esto es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Esto es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito no me importe ir a prisión Es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito no me importe ir a prisión Es un asalto a tu corazón Y yo le ayudé aουμε de tu sí Y yo le ayuno De hecho yo beso